Hola, me llamo Paul. Estos son mis padres. Yo les llamo papá y mamá, pero el resto de las personas les llaman Alex y Margarita. Aunque la abuela les llama Alejandro y Margarita. Ellos me han coronado emperador de esta casa y en esta casa se hace lo que yo mando. Los días se sufrían con armonía en mi palacio. Hasta que una tarde sobreestimé mi poder y pedí más allá de mis posibilidades. ¡Quiero un hermanito! Celos, niños, solución. ¡Suscríbete al canal! Gracias.